Las autoridades judiciales de Rusia han iniciado la puesta en libertad de los primeros activistas de Greenpeace por el caso Arctic Sunrise en el marco de la ministría aprobada por la Duma Estatal, según anunciaron los abogados defensores. Hoy los primeros acusados en el caso Arctic Sunrise se recibieron una buena noticia, porque el comité de investigaciones ha cerrado sus causas penales, indicó Greenpeace citado por la agencia RIA Novosti. Todos los activistas del barco Arctic Sunrise pueden ser liberados en el marco de la amnistía hasta finales de esta semana, punto. Tenemos la esperanza que lo más pronto posible se finalicen todas las formalidades legales, agregó la organización ecologista. Indicó también que los activistas extranjeros involucrados en este caso, inmediatamente después de que se cierren sus procesos penales, obtendrían las visas y hay una alta probabilidad que reciban el año nuevo en sus hogares. 30 activistas de Greenpeace fueron detenidos el pasado 19 de septiembre a bordo del barco Arctic Sunrise, después de que regresara de una plataforma petrolera rusa donde había realizado una acción de protesta contra la extracción de hidrocarburos en el Ártico. A finales de septiembre se inició el proceso penal por el delito de piratería llevada a cabo por un grupo organizado, caso por él habrían recibido penas de cárcel de entre 10 y 15 años. La Duma Estatal de Rusia aprobó el miércoles pasado un proyecto de resolución sobre amnistía propuesto por el presidente con motivo del vigésimo aniversario de la adopción de la constitución rusa. Se estima que deben poner en libertad al menos a 20.000 personas. En el marco de la amnistía ya han sido liberadas las integrantes de la banda Pussy Riot. La amnistía no afectará a aquellos que han cometido delitos graves o acusados de usar la violencia en contra de las autoridades. El documento aprobado recoge la categoría de los reclusos, los sospechosos y los acusados socialmente menos protegidos. La amnistía abarca también a las personas que tengan, como dice el texto de la sentencia, algunos méritos ante la patria.